Darle la bienvenida a Paula, la gerenta de marketing de Unilever, de Rexona, que se ha convertido en el primer sponsor digital que va a acompañar a la selección de fútbol femenino en el periodo del mundial. Darle la bienvenida. Agradecerte que nos acompañes en este sueño, en esta posibilidad que nosotros queremos no solo para nuestro país, sino también para el desarrollo del fútbol femenino, acompañándonos hoy desde la selección nacional, teniendo en cuenta la importante decisión que hemos tomado de la profesionalización del fútbol femenino, del acompañamiento por todo lo que va a representar a futuro, bueno, darte la bienvenida, agradecerte a vos y a Rexona que nos acompañen, que nos acompañen a ellas, que me parece que es importantísimo y está muy bueno. Creemos que el fútbol femenino tiene realmente mucho potencial, más allá de la profesionalización y todo, creemos que está muy bueno. Nosotros desde la marca, sean, estamos soportando el fútbol, siempre lo hacíamos en la plataforma masculina, no de lo femenino, entonces realmente queremos que darle a las chicas, a las mujeres, también la posibilidad de vincularse con este deporte a través de nuestro propósito de marca, que es esto de inspirar a las personas a que se muevan más, porque cuanto más nos movemos, mejor vivimos. Entonces, hacerlo a través de ustedes, realmente creemos que está muy bueno, porque para muchas chicas sobre todo hoy son referentes y son inspiración, entonces poder acompañarnos, poder estar con el seleccionado en este mundial, creemos que es una gran oportunidad y obviamente esperemos que sea una de las primeras secciones que vamos con AFA y con las selecciones. Tocupo HDMI! Tocupo HDMI! Tocupi parte derecha! Tocupo HDMI! Tocupo VI Tocupo Terry! Y arriba stand! Tocupo AVMPU! tiene otro que está bien avanza un segundo un segundo con alto pero ahora si la Argentina clasificada en la próxima Copa del Mundo Argentina está en France de 2019 es un gran vivir para el mundo argentino para el mundo entrevenido que es tanto la vida entre manos y tanto tiempo hoy estamos acá con Pamela López Antigua le vamos a ir preguntando ¿qué es lo que representa Rexona para la fumadora de la ciudad? bueno, Rexona hoy es quien las va a poder proteger, quien está por lo que se muevan sin ningún problema porque Rexona hoy las confía y con su poder digamos, antes de respirar de su producto nos va a poder proteger entonces lo que queremos es funcionear a la selección y contame ¿cómo surgió la idea de apoyar a la selección? bueno, Rexona está muy vinculado con el fútbol históricamente estamos mucho con el momento Rexona esto es que acompañamos a los hinchas y la pasión que es el fútbol y hoy vemos que el fútbol femenino también por suerte está haciendo mucho en Argentina entonces queremos poder estar también para nuestro público mujer poder acompañándolas en esta pasión de los argentinos que ya está estudiando digamos los géneros también queríamos saber ¿qué se siente que la comarca nos está disponsoriendo? la verdad que es una emoción poder salir en una universidad como esta y como otras creo que tenemos una gran oportunidad y hay que aprovecharlas ¿sentís que las representan? sí, obviamente totalmente lo que pasaron hoy creo que es la tecla de todo por todo lo que hacemos por todo lo que escuchamos estamos bien representadas en el primer equipo ¿sí? chau